Nuevas propuestas en la Comisión de Miami enfrentan de nuevo a los comisionados de esa ciudad. Adriana Navarro nos cuenta cuál es esta nueva polémica. Escuchemos. Yo Carollo está presentando hoy en la Comisión de Miami una propuesta según la cual los empleados de la ciudad tienen que documentar y reportar inmediatamente violaciones al capítulo 4 del Código de la Ciudad relativo a la venta de alcohol en establecimientos. No le da opción a la policía nuestra y van a tener que arrestar cualquier de estos club nocturnos o lugares de alcohol que no tengan licencia para vender alcohol, que no tengan licencia para operar o que no tengan licencia para pagar impuestos. ¿Quiénes serían los que si ven algo que es incorrecto, irregular tendrían que reportarlo y documentarlo? ¿Quiénes? Bueno, en sí, todo empleado de la ciudad de Miami si ve algo incorrecto, ilegal, debe reportarlo. Pero la ordenanza se va a llevar específicamente a esos que están en los grupos que vamos a mandar para inspeccionar estos lugares de código, de la policía, etc. Una medida que el comisionado de La Portilla puso en tela de juicio. ¿Qué opinas? Bueno, eso no es verdad. Claramente lo que dicen son todos los empleados de la ciudad de Miami y hay 4.689 empleados en la ciudad de Miami. Y el señor Carollo, el comisionado Carollo, quiere convertir a esos empleados en chivatos, en personas que tienen que reportar y documentar cosas que no conocen nada de esas cosas. Y esto es una cosa que me parece una propuesta bastante absurda. Por su parte, el comisionado Manolo Reyes dijo que no tiene clara esta propuesta y que tendrá que estudiarla y analizarla. Necesita mucha clarificación, qué es lo que es un empleado, cuáles son las violaciones y todo eso. Alex Díaz de La Portilla nos dijo que quiere ir más allá de los temas relacionados al alcohol y propone combatir actividades criminales relacionadas con narcóticos, prostitución y tráfico de humanos que ocurren en ciertos locales de la ciudad. La preocupación mía es los problemas graves y los crímenes graves, de verdad. No las boberías que hace Carollo para desviar la atención de lo que está pasando en la ciudad de Miami. Yo creo que es porque está un poquito asustado porque tiene reelección este año y por eso está tratando de lidiar con temas que no ha lidiado con sus temas en cuatro años que está en oficina. Otro asunto en la agenda de la comisión es el referente a las cocinas fantasmas o lo que es lo mismo, camiones de comida de varios restaurantes para entregar pedidos a domicilio. Una medida propuesta por el alcalde, Francis Suárez, y el comisionado, Ken Russell. Yo creo que es positivo porque expande la habilidad de pequeños negociantes poder proveer sus servicios a otros vecindarios. Para nuestros residentes es muy conveniente porque es comida caliente cerca de su apartamento y es un servicio de delivery muy fácil. Sin embargo, otros comisionados no quieren esta propuesta en sus distritos. No me cabe convencer la idea porque el temor mío es que van a dañar a los negocios establecidos ya, pero ya se estableció que ni en el distrito mío ni en el distrito de comisionados Reyes van a estar. Está compitiendo con las personas que de verdad hacen su edificio, van a través de todo el proceso y entonces se atienen todos esos gastos. De La Portilla, sin embargo, apoya la propuesta. El progreso no se puede detener y ningún político puede frenarlo. Y yo creo que lo que está pasando en Miami hoy en día, en todo el mundo, que hay mucho progreso. Y esto es una manera de crear competencia entre los diferentes establecimientos de comida para bajar el costo de la comida. Desde la ciudad de Miami, soy Adriana Navarro para América Noticias. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!